Jimena Sánchez es una de las mujeres del mundo del espectáculo más sensuales de los últimos años, y aunque ha sufrido algunos cambios físicos bastante evidentes, gracias a sus múltiples intervenciones quirúrgicas, es un hecho que ya era muy bella desde antes. En esta ocasión, Jimena Sánchez compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que mostró sus despampanantes curvas. La hermosa conductora utilizó unos leggings con el estampado del equipo de basketball de los Lakers y a decir de muchos de sus admiradores casi lo rompe, pues su prominente cadera estiró al máximo la prenda. Aquí te dejamos la imagen de Jimena Sánchez para que te deleites la pupila. Es un hecho que Jimena Sánchez está hecha un monumento y los comentarios de sus decenas de admiradores lo dejaron claro. Tyler Ragnar hermoso se te ve y mejor aún de los Lakers señal de ok lanzando besos ese punto Hugo López buenísima a mi amor marca de labios marca de labios marca de labios flor de rosa. Esta no es la primera ocasión en la que Jimena Sánchez eleva la temperatura a través de las redes sociales, pues suele compartir este tipo de imágenes que demuestran por qué es una de las estrellas de la farándula más cotizadas de estos años. Aunque hay muchos que apoyan a la conductora, otros aseguran que ya se pasó de cirugías y que lucía mucho mejor cuando aún conservaba su naturalidad. ¿Qué pareció la imagen? Con información del Instagram de Jimena Sánchez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.